Y los comunales del municipio de Arauca inconformes por la falta de socialización de la aprobación del acuerdo por el Consejo de Arauca respecto al cobro del impuesto del alumbrado público. Comunales del municipio de Arauca se encuentran inconformes con el cobro del impuesto del alumbrado público en la capital araucana. Asegura que faltó más socialización por parte de la administración. El alumbrado público es un servicio supremamente importante porque es que las calles tengan la visibilidad precisamente y también pues que el alumbrado, muchas personas lo reclaman, a nosotros los líderes nos reclaman sobre el alumbrado público porque ahí está parte de la seguridad de la ciudadanía. Una calle alumbrada es diferente a una calle en penumbra, en oscuridad. Pero hablando del incremento pues lo que sucede es que esas tablas tienen unas complicaciones de verdad matemáticas y no hay una socialización donde la opinión pública, donde el que va a pagar sepa realmente cómo es que va a pagar, el sentido de cuánto fue el reajuste, cuánto fue lo que subió. Entonces ahí creo que hay como una confusión. Para el líder comunal del municipio de Arauca, los 15 concejales le deben una explicación a la comunidad araucana. Esperamos que quienes hicieron este incremento, que fue el consejo, pues nos dé una explicación precisa y concisa referente a eso. Yo creo que todos estamos como ciudadanos entendiendo que así como tenemos derechos, pues tenemos también deberes. Es importante y que es un servicio público, además que es un servicio supremamente necesario. La gran falla es que no se socializó el acuerdo aprobado por el Consejo Municipal de Arauca. Yo creo que ahí sí fallaron en el sentido de que no se socializó con la comunidad y de un momento para otro aparece pues un incremento en algo que ya le digo es suplente necesario, pero también hay que mirar que no vaya a lesionar la economía, el bolsillo del consumidor. Entonces nosotros decimos, además que nos parece inadecuada la facturación o el método. ¿Cómo así que porque yo tengo un edificio o porque tengo un almacén de cierta magnitud, entonces pago más que el que tiene una casita aledaña en la misma calle? Eso no puede ser así, el servicio público para todos es general y eso no tiene contador. ¿Quién contabilice? Es un contador de consumo. Entonces yo pienso que ese incremento así, digamos, selectivo por las propiedades que tenga o por, digamos, que lo ven de la importancia que tenga el comerciante o la persona, pues yo creo que eso está fallando. Entonces necesita socialización y claridad referente a la nueva metodología de cobro del servicio de alumbrado público. Así como se cobra por el alumbrado público, se debe prestar un buen servicio por la empresa operadora. Yo no sé qué es lo que sucede con las administraciones, se hace un comparativo, por ejemplo, en las carreteras hay un cobro de peaje, pero usted se monta en una carretera de esas y usted destroza su carro, entonces uno dice igualmente en esto, entonces vamos a incrementar, vamos a subir el servicio, pero entonces no hay el alumbrado público, seguimos en la penumbra, seguimos luchando para que ISBA, para que los encargados del contrato cumplan a la comunidad, entonces no, esto hay que aclararlo, si suben, si hay un incremento, pues también debe de haber un servicio de mejor calidad. Por el momento el cobro del alumbrado público sigue llegando por las nubes a los diferentes hogares de la capital araucana. Gracias por ver el video.